¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, gracias por su gentil compañía en esta última emisión del día, cuando ya muchas personas están disfrutando del inicio del feriado. Vamos a revisar los titulares. La proforma presupuestaria para el 2018 llegó a la Asamblea Nacional. Se agudiza la crisis interna en Alianza País. El Buró Político del Gobierno desconoce la decisión de separar a Lenín Moreno de la presidencia del movimiento. Y un perjuicio por más de 200 millones de dólares a través de empresas fantasmas es denunciado por el SRI. Nuevo golpe al contrabando. El Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador incauta mercadería valorada en 840 mil dólares. Y en lo internacional, el fiscal interino de Nueva York presentó cargos contra el presunto conductor que arrolló y mató a 8 personas, 5 de ellas argentinas. Bueno, si iniciamos, el Gobierno Nacional remitió oficialmente a la Asamblea Nacional la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal 2018. Esta asciende a 34 mil 853 millones de dólares. La cifra representa un nivel de gasto menor en un 5.3 por ciento con respecto al presupuesto aprobado en 2017. El déficit fiscal se reduce a 3.9 por ciento y se calcula un precio de petróleo de 41 dólares con 92 centavos el barril. Según el artículo 295 de la Constitución, el plazo para entregar la proforma debe ser 60 días antes del inicio del nuevo año fiscal. Es decir, el documento llegó el último día de dicho plazo y a partir de hoy la Asamblea tiene 30 días para aprobarla u observarla. Y junto a la proforma presupuestaria, el Gobierno remitió esta misma tarde a la Asamblea el proyecto de ley orgánica para impulsar la reactivación económica del Ecuador. El documento ingresa con el carácter de económico urgente y apunta a reformar las condiciones tributarias del país. Entre los aspectos que se consideran están la exoneración del pago del impuesto a la renta para nuevas microempresas por un lapso de dos años, un impuesto mensual sobre los fondos disponibles e inversiones que mantengan en el exterior las entidades privadas dedicadas a realizar actividades financieras, entre otros. La Asamblea tiene 30 días para tramitar esta propuesta. Y en temas políticos, el Buró del Gobierno y el presidente de la Asamblea, José Serrano, desconocen lo resuelto por la dirigencia de Alianza País al separar a Lenín Moreno de la presidencia del movimiento. Después de nuestra reunión de la dirección... El anuncio lo hizo la secretaria ejecutiva del movimiento, Gabriela Rivadeneira, quien se ha convertido en una de las voces más críticas del accionar del Ejecutivo, a la par que se identifica con el ala correísta del movimiento País. La pérdida inmediata de su dignidad como presidente del movimiento de nuestro país fue el señor Lenín Moreno de la César. Esto generó una respuesta inmediata de parte del Buró Político, reunido en Carondelet. Su mensaje fue desconocer la medida que separa a Moreno de la presidencia del país y ratificar el respaldo desde las bases. El pronunciamiento de algunos miembros de la directiva nacional no representa el sentir de las bases, que se ve reflejada en el pronunciamiento mayoritario de los integrantes de las directivas provinciales. Miguel Carvajal, secretario de la política, cuestionó la forma en que desde un segmento de la dirigencia de país se adoptó esta resolución. Eso es una muestra de arbitrariedad, de una grosera arbitrariedad en una organización política que nació y sigue con principios democráticos. En la asamblea, donde las fisuras de país son aún más evidentes por las posturas de un grupo a favor y otro en contra de la consulta popular, el mensaje lo dio su presidente José Serrano, quien calificó de espuria la decisión anunciada ayer por la dirigencia nacional del movimiento de gobierno. No se ha cumplido con el debido proceso, pues no se le ha permitido el derecho a su defensa. Serrano denunció que no se respetó el debido proceso y que la instancia en la que se debería resolver este particular es la convención nacional. Se ha violentado por una minoría, lamentablemente, que no sé a qué intereses responden, se ha violentado en cambio el régimen orgánico de Alianza País. Concluyó reiterando que para él Lenín Moreno sigue siendo presidente de país, aunque para el otro bando ahora es Ricardo Patiño quien estará al frente, por lo que la pugna interna se ahonda. Y los dos subbloques legislativos de país esperan una reunión de bancada donde se analizará la situación del movimiento oficialista. 44 sería el número de asambleístas que respaldan al presidente Lenín Moreno. La decisión de una parte de la directiva de retirar la presidencia del partido Lenín Moreno ahonda más la división en el bloque legislativo de Alianza País. Ahora los subbloques, como se los ha denominado, tienen un nuevo punto de discordia. No ha justificado su inasistencia a la dirección nacional, se lo destituye. Ahora, la expulsión de Alianza País sí requiere de un proceso. El otro sector, en cambio, considera que la acción fue arbitraria, pues nunca se siguió un debido proceso y que por eso Moreno continúa al frente del movimiento oficialista. Parece que la secretaria ha olvidado reflexiones tan importantes para consolidar un trabajo como el que se ha venido haciendo durante estos 10 años. Precisamente eso se va a debatir en la reunión de bloque anunciada para el próximo martes, lo que se visora como la última oportunidad para salvar la unidad al interior de la asamblea, que aseguran aún es viable, pese a que las acusaciones mutuas han subido de tono. De los compañeros que levantan la voz y vean las acciones de todo tipo a los que estamos sometidos, entonces esta es una situación que no se puede tapar. Realmente inaceptable que se hable de justamente el hombre del maletín, que se hable de este tipo de acuerdos debajo de la mesa, es realmente nefasto. El número de integrantes de cada uno de los subbloques es otro punto que no se termina de conocer. Se habla de 44 versus 30, sin embargo nada está dicho aseguran las partes. O sea, nosotros no lanzamos números, ya se verán si es que son o no 44. 44 pudieron haber firmado un comunicado live. Ese debe ser un acuerdo macro que nos permita a nosotros continuar trabajando sin tener que hablar de primero un rompimiento, ni mucho menos buscar votos. Y ese es un tema clave, pues esto determinará cómo quedan las fuerzas y con cuántos votos se cuenta para la aprobación de los proyectos que están por llegar al legislativo. Alec Llanos, Ecuador TV. Mientras tanto, un Tribunal de Garantías Penales de Quito dejó sin efecto la decisión tomada por una parte de la Directiva Nacional de Alianza País de retirar la presidencia del movimiento al mandatario Lenín Moreno. Además, se dispuso al Consejo Nacional Electoral que no inscriba ninguna designación de este partido político por no haber cumplido la normativa correspondiente. El mandatario Moreno presentó un pedido de medida cautelar ante el tribunal al considerar que la decisión anunciada la noche de ayer viola sus derechos constitucionales e incurre en faltas procesales internas. En estos 50 años aprendimos que al que madruga Dios lo ayuda, ayudándote en su crianza, nació el famoso goza goza como chancho en poza. Entendimos el pío pío de tu negocio e hicimos sonar el chin chin de la caja registradores. 50 años juntos hablando tu mismo idioma, el idioma del campo, haciendo todo con corazón para que tengas más ganancia en menos tiempo. Y también alcanzamos la más importante de todas, tu confianza. Balanceados violentos, excelentes rendimientos. Hey boy, hey girl, el mundo está cada vez más loco. Súbete a ese Crazy Train y que nunca te quiten la libertad. Siéntete orgullosa, comparte, conéctate. Run Forrest Run, enójate, une tu voz a su voz, deja esa relación, ponte en compromiso, porque recuerda, Hakuna Matata, haz match, haz super match, ten un amigo fiel, crea grupos, no hables del club de la pelea y nunca, pero nunca, nunca rompas nuestro juramento. Que el entretenimiento nos siga conectando. CNT, lo que eres. Las recientes denuncias sobre la deficiente administración de los medios públicos e incautados ha provocado que su rol en la sociedad sea cuestionado. ¿Cuál es el papel de los medios públicos en la sociedad? ¿Cómo construir medios públicos que sirvan a la ciudadanía y no a intereses políticos? Preguntas indispensables para nuestros invitados. En Análisis Urgente, este domingo 21 horas. Pregúntanos lo que sea y nosotros te responderemos. ¿Cuáles son los tipos de contratos laborales? ¿Qué debo hacer para reclamar mi herencia? ¿Cómo puedo recuperar los puntos de mi licencia? ¿Cuál es el tratamiento para las varices? Todos en algún momento tenemos preguntas. Al mediodía, todas las respuestas para todas sus preguntas. De lunes a viernes, 12 horas. Tenemos más información. El vicepresidente Jorge Glass es investigado en cuatro casos por la Fiscalía. Dos relacionados con los actos de corrupción de Odebrecht y otros dos por el campo petrolero Zingue y Kaminoska. Desde que se denunció la red de corrupción de Odebrecht en diciembre del año anterior, la Fiscalía inició indagaciones. Producto de ello, el pasado mes de junio se abrió la investigación por asociación ilícita, en la que hay 18 personas vinculadas, entre ellas el vicepresidente Jorge Glass y su tío. Había una organización, una forma de organización que permitía que se alteren bases, se hagan contratos, se cobren coimas, se anulen los procedimientos de control. Vamos a llevar esa trama en genérico, es la que vamos a llevarle al juez. En este caso, un punto clave ha sido la delación recibida de Brasil, complementada con las asistencias internacionales. Así lo detalló el fiscal general. Aquellos que dicen que no hay pruebas o que no hay evidencias, o que la única prueba o evidencia es la palabra de un delator, están equivocados. Y es a partir de esta investigación de un delito medio que se abrieron nuevos procesos, así lo detalló el fiscal Vaca. Hoy tenemos ya casi una veintena de investigaciones abiertas en el caso de Odebrecht. El vicepresidente Glass además es investigado en un segundo caso en la trama de Odebrecht, esta vez por el presunto delito de cohecho. El cohecho por el dinero pedido o recibido a través del señor Rivera. Así también la Fiscalía lo investiga en otros dos casos, por el campo Zinga y los contratos con Caminosca. Son investigaciones que todavía están en una fase, digamos, de producción de información. Según indicó el fiscal, hasta el momento no hay elementos que vinculen en las investigaciones al expresidente Rafael Correa. Ni vamos a taparnos los ojos en caso de que existiera algo grave, delicado, que se requiera intervención de la justicia, pero tampoco vamos a perseguir al expresidente por ser el expresidente. De los procesos mencionados, el de asociación ilícita es el más avanzado, puesto que se convocó a la audiencia preparatoria de juicio para el próximo 8 de noviembre. Olga Velasco, Ecuador TV. Mientras tanto, la Corte Nacional de Justicia rechazó los recursos de aclaración y ampliación planteados por Eduardo Franco Loor, abogado del vicepresidente de la República, Jorge Glass Espinel, en virtud de que la sentencia que niega la recusación al juez Miguel Jurado Favara no es susceptible de más medios de impugnación. Y en otro tema, un perjuicio 12 veces más grande que el del caso Odebrecht representaría la evasión tributaria descubierta por el Servicio de Rentas Internas a través de empresas de papel. La Fiscalía detuvo a seis personas presuntamente involucradas en la red de defraudación. En delitos adicionales como el lavado de activos, crimen organizado o testaferrismo, estaría involucrada la red de defraudación tributaria a través de empresas fantasma. El director del Servicio de Rentas Internas de la Zona 8 presentó 484 denuncias penales contra contribuyentes que usaron facturas falsas para evadir al fisco. Que suma un total de 201 millones 984 mil dólares en monto de compra a empresas fantasmas. Previo a la denuncia, el SRI buscó un acercamiento y se consiguió una regularización de las transacciones ficticias. Hasta la fecha, el Servicio de Rentas Internas ha recuperado 367 millones de dólares. Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía ejecutó un operativo que incluyó 11 allanamientos en Santa Elena y Guayas. Resultaron seis personas detenidas. 64 empresas de papel emitieron facturas falsas entre los años 2010 y 2016. Son constituidas de forma ilegal, mintiendo y alterando inclusive todos los datos. Por eso es que la Fiscalía va a ampliar la investigación a lo que es crimen organizado y un presunto lavado de activos. La reacción ciudadana es de exigir mayor control a quienes mueven grandes cantidades de dinero. También hay sanciones por parte del SRI cuando uno no cumple correctamente. Hay individuos o empresas o entidades que lo esquivan y no estamos hablando de mil, dos mil dólares, sino ya hasta miles y cientos de miles de dólares. Realmente indignante. Trata uno de cumplir sus papeles y saber que gente está robando por millones. Los honrados son los que pagan los impuestos y los pillos son los que se vayan y se llevan la plata. A eso deben castigarlos, pues, justamente por llevar doble cuenta. Según los datos, el prejuicio de la evasión tributaria en Ecuador supera en 12 veces el monto de afectación provocado en el caso Odebrecht. Mirta Carrillo, Ecuador TV. Y un nuevo golpe contra el contrabando deja como resultado la incautación de mercadería variada con la que se pretendía defraudar al Estado con más de 840 mil dólares. Este contenedor debía transportar materiales de plástico, pero en su interior se halló vestimenta, zapatos y otros artículos que pretendían ser ingresados al país evadiendo tributos. 300 pares de calzado y 138 mil 600 prendas de vestir, entre nuevas y usadas. Esto es un costo aproximado en el mercado de 840 mil dólares. Eso nos hace totalmente negativos en cuanto a competencia. Es decir, nos merman totalmente, nos restan la capacidad y en muchos casos debemos desaparecer. Pero esta no es la primera vez que la compañía involucrada es vinculada con este tipo de delitos que podrían estar relacionados con el caso de la red de empresas Fantasma que emitieron facturas falsas por más de 200 millones de dólares. Ahora la institución encargada de determinar responsabilidades es la Fiscalía. Lo que se pretendía acá era luego que el contenedor llegara, una vez que se hace la declaración y se dé la autorización para que salga, antes de que se hagan los controles, hacer un cambio de los materiales que están. Entonces se cambian la ropa, se cambian los zapatos, se cambian los productos que ustedes pueden ver atrás por estos materiales plásticos. Y atrás de esto no solamente está el contrabando. Aquí hay otros males como lavado de dinero, incluso puede haber hasta narcotráfico. Andino anunció la ejecución de un plan integral de lucha contra los delitos tributarios y aduaneros del que participarán 14 instituciones e indicó que a partir del 13 de noviembre entrará en vigencia el cobro de la tasa del servicio de control aduanero de 10 centavos por unidad importada anunciado previamente. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Paul Granda, y el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, firmaron un acuerdo con el alcalde Marcelo Cabrera con el objetivo de liberar recursos económicos para concluir las obras del tranvía de Cuenca. El tranvía de Cuenca tenía un presupuesto inicial a 2013 de 232 millones de dólares. Con los problemas legales y constructivos, a 2017 su presupuesto asciende a 276 millones de dólares. De ese monto, 200 millones ya fueron transferidos en meses anteriores desde el gobierno nacional al municipio de Cuenca. Hoy, un convenio entre los ministerios de Transporte, Finanzas, Defensa y la Alcaldía permite liberar recursos para financiar el déficit presupuestario. Con los convenios suscritos, más garantías cobradas del consorcio CSDC y otros recursos adicionales que estaban en caja del municipio en su totalidad, está garantizado el financiamiento en un 100% de esos 76 millones de dólares que se requieren para concluir el proyecto. Esos recursos, a decir de las autoridades nacionales, están disponibles para el reinicio de las obras. Señor alcalde, los recursos usted podrá disponerlos de forma inmediata. Tenga la seguridad que nada ni nadie va a impedir que el proyecto termine. A más de los recursos para la obra tranviaria, se anunció que la banca pública, CFN, Ban Ecuador y Banco del Pacífico, desde ahora ofrecen créditos preferenciales específicos para los frentistas y comerciantes afectados. Un conjunto de productos financieros que efectivamente van a incluir un periodo de gracia, tasas de interés favorable e inclusive el que no se requiera como requisito el tema de estar en la central de riesgos para que ustedes puedan acceder a los créditos. Realmente una buena noticia el plan de reactivación económica. Y esto sí va a apoyar porque es un crédito que le da un respiro. Ahora que se ha salido estoy muy contento para que esto ayude a los frentistas. César Tacuri, Vintimilla, Ecuador TV. Tenga listo su canguín, su bebida preferida y su cojín más cómodo. Tengo una lista. Que en este feriado hemos preparado las mejores películas para que no salgas de casa. Y hay cosas que quiero hacer antes de morir. El jueves en Noches de Cine, 19 horas. Tesa quiere hacer muchas cosas mientras le queda tiempo. Antes de que muera. Y a las 23 horas en nuestro cine. Mi más que tío que es a mí. Ariel, un militante universitario decide entre sus principios. O la voluntad de su padre, el lugar del hijo. La mejor excusa para disfrutar del feriado en casa. Por Ecuador TV. Hey boy, hey girl. El mundo está cada vez más loco. Súbete a ese crazy train. Y que nunca te quiten la libertad. Siéntete orgullosa. Comparte. Conéctate. Run, Forrest, run. Enójate. Une tu voz a su voz. Deja esa relación. Ponte en compromiso. Porque recuerda. Hakuna Matata. Haz match. Haz super match. Ten un amigo fiel. Crea grupos. No hables del club de la pelea. Y nunca, pero nunca, nunca rompas nuestro juramento. Que el entretenimiento nos siga conectando. CNT. Lo que eres. Este domingo en Gobierno para Todos. Conozca cómo se elabora el café en la provincia de Imbabura. Y cuál es el secreto de su irresistible aroma. Además le contaremos cómo el gobierno nacional fomenta una minería responsable con el ambiente y con la ciudadanía. Y recorra con nosotros el Parque Nacional Cotopaxi, uno de los sitios turísticos más importantes del país. Los esperamos este domingo a las 13 horas por Ecuador TV. Tenemos más información de enero a septiembre de 2017. La Agencia Nacional de Tránsito registra 1.601 muertos. Conducir cansados o distraídos es la principal causa de los siniestros protagonizados por choferes de buses interprovinciales. La vida de Marlene Vélez cambió por completo el sábado 5 de abril de 2014. Dice que desde ese día ya no es la misma. Le da miedo viajar por las carreteras. Cuenta que ella, su esposo y sus padres planificaron viajar fuera de Quito. Pero al llegar a Tambillo, al sur de la capital, un pesado vehículo se les fue encima. Mi padre entró en shock, mi mamá también. Pero lamentablemente con mi madre ya fue algo irreversible. Pero su tragedia no terminó ahí, ya que a los 15 días de haber sufrido el percance, su padre también falleció. Prácticamente por un derrame que sufrió en su pierna. Realmente no sé si fue eso o la pena realmente de haber perdido a mi madre. Manifiesta que desde esa fecha vive traumada y le resulta difícil realizar las tareas que hacía antes. Siempre que salgo de viaje me vienen muchos recuerdos y siempre uno queda nerviosa, queda realmente afectada y es difícil superar. Desde el lado de los choferes y sus familiares también se vive otro drama. La situación es delicada para quienes se dan a la fuga por no afrontar las consecuencias. Cuando le sale el problema de la captura y no le cogen, es igual, peor que delincuente. Gonzalo Granada, chofer de un bus interparroquial, estuvo varios meses detenido tras estar involucrado en un accidente. Asegura que el mundo que se vive dentro de la prisión no se lo desea a nadie. Gente de todo tipo y la cárcel, ahí se reúnen toda esa gente y uno la pasa muy mal. Granada dice que salir de la cárcel le significó volver a la vida. Como volver a nacer prácticamente algo hermoso. Pablo Calle, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, manifiesta que muchos de los accidentes de tránsito podrían ser evitados. El 40% de las personas fallecidas se ocasionan por siniestros en donde las personas se distraen, ya sea por el celular, claro celular, ya sea porque están comiendo, ya sea porque están maquillándose. Asegura que desde la ANT están trabajando con el fin de crear una cultura de respeto a la ley de tránsito y así evitar tragedias humanas. Para el año escolar 2018-2019, la seguridad vial sea parte de la malla curricular en las escuelas y colegios porque es fundamental que esta formación se empiece desde edad temprana. Marcelo Ochili y Rubén Taipe, dirigentes de las cooperativas de transporte Mejía y San Cristóbal, dicen que en el caso del servicio interprovincial, el agotamiento físico del conductor es una de las principales causas por las que se dan accidentes en las vías. En provincia sí, a lo menos cuando son feriados ellos trabajan, como se dice, como trompos. Ahí es cuando el cuerpo usted también, como que hay cansancio. Las causas de los accidentes en su mayoría al cansancio del conductor o a la imprudencia de los mismos. Así de enero a septiembre de 2016, un total de 1.424 personas perdieron la vida, mientras que en igual periodo de este año, el número ha sido superado. En el año pasado, suman 1.601 muertos en nueve meses, es decir, a razón de 177 muertos cada mes. En el 2016 se dieron 553 percances por conducir distraído, mientras que en el 2017 fue de 305. En el primer semestre de este año se han dado 14.322 siniestros de tránsito. Esto ha dejado la cifra de 1.011 fallecidos. Si suma a este, el mes de septiembre, en total se tiene 1.601 muertos. En cuanto a lesionados, la cifra llega a 10.664. En lo que respecta a buses de transporte, de enero a septiembre, 1.790 accidentes de tránsito han sido protagonizados por choferes que manejan esas unidades y que han dejado como resultado 137 fallecidos. Ivana Paredes, Ecuador TV. Y el Ministerio de Salud informa que desde el 25 de octubre se han registrado 65 casos sospechosos por intoxicación al consumir alcohol metílico. Tras los primeros casos identificados, se siguen reportando más cuadros que son investigados por las autoridades sanitarias. De estos 65 casos se reportan ya 25 fallecidos, entre ellos algunos confirmados y otros sospechosos. La mayor preocupación es que la ciudadanía siga expuesta a la circulación de bebidas adulteradas. Es de extrema preocupación para las autoridades, tanto el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y todo el gobierno, el hecho de que sigan reportándose nuevos casos sospechosos que implican que la ciudadanía sigue estando expuesta e ingiriendo el producto adulterado y contaminado con alcohol metílico. La recomendación a las personas es que eviten el consumo de licor, y más aún si se trata de productos que son de dudosa procedencia. Insistimos en nuestro llamado a la población de no consumir productos que contengan alcohol o alcohol que no contenga o que no incluya los requisitos de control, como el registro sanitario, el empaque, el embotellado adecuado. En el sistema público de salud, los afectados por el consumo de alcohol metílico siguen siendo atendidos. Ese es el caso del esposo de Jimena Lagla. Él está inconsciente, no ve, no habla, no escucha, está inconsciente. El Ministerio del Interior también ha emprendido una serie de inspecciones y controles a locales que expenden bebidas alcohólicas. Se han inspeccionado más de 1.091 locales, de los cuales ya 24 han sido clausurados. Se han decomisado 4.720 litros de alcohol que no tienen permisos sanitarios. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y si está por salir de la ciudad para disfrutar en familia de este feriado, no olvide las sugerencias que los organismos de seguridad ciudadana le hacen para que tenga unos días de descanso en tranquilidad. La una parte la pone la institucionalidad estatal para mitigar los riesgos de que usted tenga algún percance. Recuerde que para este feriado estarán operativos en todo el país 34.312 policías y más de 4.300 agentes de tránsito para precautelar la seguridad ciudadana y vial. Fundamentalmente en las tareas de control de alcohólico, verificación asimismo del estado de pasajeros, evitar los excesos de pasajeros. Solo en el Distrito Metropolitano de Quito, 5.505 funcionarios estarán atentos a prestar auxilio a la ciudadanía en estos cuatro días de feriado. Vamos a ser muy estrictos en el control del consumo de bebidas alcohólicas en el espacio público. Por lo tanto, se prohíbe el consumo de cualquier tipo de bebidas alcohólicas en el espacio público. La ordenanza incluye a las personas que ingieran bebidas dentro de los automotores estacionados en el mismo. Las autoridades piden a los ciudadanos seguir estas sugerencias. Evitar conducir si sus condiciones físicas no son óptimas por cansancio o por consumo de alcohol. Si acude a eventos masivos, asegúrese de no portar objetos de valor. Cuide a cada instante de sus niños. Acuda a las unidades de policía comunitaria para que encargue la vigilancia y resguardo de su domicilio. Y lo más importante, verifique el buen estado mecánico de su vehículo. Revisar el nivel de aceite antes de iniciar el viaje. Las autoridades darán una evaluación de las acciones implementadas al finalizar el feriado, el domingo 5 de noviembre. Javier Ceballos, Ecuador TV. Y desde este miércoles en las vías de la provincia del Guaya se ejecutan ya los operativos por el largo feriado de noviembre. 2.196 efectivos de la Comisión de Tránsito del Ecuador y 7.215 de la Policía Nacional formarán parte de los controles que iniciarán en los terminales terrestres para verificar no sólo el estado de las unidades de transporte público que se desplazarán a distintas ciudades durante los días de azueto, sino también para realizar pruebas de alcoholemia. Aquí para la terminal terrestre tenemos 8 alcohólimetros ya perfectamente habilitados, alcohólimetros manuales. Tenemos 45 personas, 15 por turno, que van a hacer el control de todos los buses que entran y salen de la terminal terrestre de Guayaquil. La revisión del número de horas de conducción y estado de los conductores, por ejemplo. A veces vienen de quito, 8 horas conduciendo, descansa una hora y 8 horas más de vuelta. Eso a veces hasta inhumano, entonces eso hay que controlar. Ejecuciones que forman parte del gran operativo de seguridad dispuesto en la provincia del Guayas durante el feriado en el que recordamos a los difuntos y se conmemora las fiestas de Cuenca. Los controles se realizarán desde el miércoles, desde el miércoles 1 al domingo 5 de noviembre. Está previsto que más de 394 mil personas dejen la ciudad durante los días de descanso, según datos proporcionados por el terminal terrestre de Guayaquil. Yoselin de Mera, Ecuador TV. Y el jefe de estado, Lenín Moreno, anunció que asistirá este sábado 4 de noviembre al tradicional desfile de la Mama Negra que año tras año se realiza en la ciudad de La Tacunga, en la provincia de Cotopaxi. Esta decisión la tomó en el tradicional evento del pedido de Jocha, es decir, la invitación formal que hacen los organizadores de esta festividad. La fiesta de la Mama Negra es una fiesta libérrima, es una fiesta de libertad, en la que cada personaje no únicamente representa la libertad de manifestar una forma de pensar, sino además manifiesta la corresponsabilidad que le significa el hecho de que le hayan asignado esa calidad. El día 4 de noviembre, directamente desde la queridísima ciudad de Cuenca, la que asistiré también a sus fiestas de celebración, a su sesión, directamente iré para La Tacunga para gozar junto con ustedes de la calidez de La Tacunga, de sus maravillosos paisajes y de la fiesta. Y a través de una exposición fotográfica y un conversatorio sobre la gastronomía típica y los ritos indígenas, la Cancillería y la Embajada de México en el país conmemoran el Día de los Difuntos, manifestación cultural que se celebra el 2 de noviembre de cada año en las dos naciones. Además se inauguró el altar de muertos en honor a un personaje mexicano y a uno ecuatoriano. En esta celebración México degusta del pan de muerto y chocolate, mientras que en Ecuador está la típica colada morada y guaguas de pan. El elemento más representativo de la festividad del Día de Muertos en México son los altares con sus ofrendas, una representación de la visión mexicana sobre la muerte llena de alegoría y de significados. En esta festividad los mexicanos visitamos las tumbas de los difuntos para limpiarlas y arreglarlas con flores y veladoras. Esta visita es una muestra más de la riqueza y diversidad de la tradición, pues en algunos lugares es costumbre colocar una ofrenda sobre el sepulcro y pasar allí la noche en vela con la familia reunida. Y artesanos de todo el país se dan cita en la tradicional feria de finados en Ambato, la misma que se desarrolla del 1 al 8 de noviembre. Los visitantes podrán adquirir artesanías en barro, madera, pinturas, juguetes, ropa, entre otros productos. Hace más de cuatro décadas María Chiluisa comercializa los barros y recuerda cómo la magia de la feria de finados de Ambato era conocida como la Navidad de los Pobres. Y en aquella época en las calles de Tierra y Piedra se instalaban cientos de puestos de comerciantes con artículos de barro, madera y hojalata. Hasta ahora también pocas personas llevan así por docenas para regalar, yo que sé, a su sobrino, dice así, a mi mamacita, entonces lleva un recuerdo de finados, por eso se les llama la Navidad de los Pobres. Para Teresa Huamantario, quien participa de esta importante feria desde hace más de 50 años, le complace escuchar cómo los abuelos relatan a sus nietos lo que a ellos les regalaban sus padres en aquella época. Les muestran a los niños que yo con esto me he criado, me daba mi papá, mi mamá, nos regalaban estos juegos como Navidad. Qué bueno que todavía se siga conservando para que muchas personas jóvenes como yo podamos enterarnos y ver estas artesanías de la Sierra Ecuatoriana. La tradicional feria de finados de Ambato es la que mayor economía genera por la presencia de artesanos de todo el país. Es una feria propia de nuestra localidad que intenta potenciar el tema artesanal. Mejora la imagen de Ambato, por ejemplo, de la ciudad que sí representan artesanalmente muy buenos productos. La invitación está hecha a visitar la feria de finados en la ciudad de Ambato durante los días de azueto. En este lugar podrán adquirir desde objetos ornamentales hasta vestimentas a bajos costos. En Tunguragua, Máximo Barba, Ecuador TV. Y hablando de artesanos, el trabajo de Don Francisco en la escultura de lápidas de mármol personalizadas permite a los familiares de los fieles difuntos cumplir con sus últimos deseos. Las bóvedas de los cementerios son la expresión viva del arte. Sus hermosos detalles, esculpidos a mano, evocan el sentir de quienes han perdido un ser querido. Francisco Rivera, más que un escultor, es un tallador de lápidas, de quienes son llamados a su última morada. El amor trabaja en las lápidas. Yo trabajo siempre con amor y... Trabajo... Algunos son los que me piden los trabajos. La materia prima es el mármol, un material duro y a la vez delicado, por lo que hay que tener mucha precisión para evitar que se rompa. Esto es para tallar una lápida, se comienza aquí a calcar, y ahí próximamente a tallar las lápidas, poco a poco, hasta darle forma a la imagen, a la escultura. Y... se va tallando poco a poco. Rivera cuenta con un pequeño local en Guayaquil. Más que un trabajo artístico, es un legado que heredó de su abuelo y de su padre, Wilmer García, Ecuador TV. Y este feriado puede ser aprovechado con un paseo al aire libre, rodeado de naturaleza, a solo minutos de Guayaquil. La aventura turística para ir a la isla Santay cuenta ahora con tres muelles. Manglares, paloprieto y ceibo son algunas de las especies de árboles en Santay. Entre garzas y garrapateros, chivos y cocodrilos, la ruta de distracción turística se vuelve interesante, ante la variedad de fauna y flora en la isla del golfo más cercana a Guayaquil. Muchas maravillas tenemos aquí en Santay. Podemos venir a visitarla, a conocerla, y venirse a operar también en las cabañas. A través del Centro de Turismo Comunitario de San Jacinto de Santay, los isleños comparten sus conocimientos ancestrales. Que los amigos de guatoriano, de distintas partes, que nos vengan a visitar. Aquí en Santay, aquí los estaremos esperando. Pero como no hay buen paseo, si no hay una buena comida, las hábiles manos y buena sazón de los santayenses consiguen encantar el paladar de los turistas. A 3.50, la gallina, 4 dólares, seco de chivo, el pescado frito con arroz, menesto y patacones. Este feriado bien puede aprovecharse para ir hacia la isla en bicicleta, a través del puente desde Durán a la Santay, o viajar en lancha por 5 dólares por persona. El valor incluye el traslado ida y vuelta, la ruta guiada y un refrigerio. Estos muelles son el del Yacht Club Naval, que es específicamente para efectos turísticos, que es en el que embarcamos ahora. El otro muelle, que ya es municipal, es el de la calle Tomás Martínez, que también será para efectos turísticos. Y el tercer muelle es el de Caraguay. Además del apoyo gubernamental, es imprescindible que los ciudadanos acudan a la excursión, mientras ayudan al sustento de los comuneros. Y la zona sur de Manaví le apuesta al turismo comunitario. En dos sectores rurales de Jipijapa, esperan a los turistas con cascadas y restos arqueológicos. Veamos. En la centenaria parroquia Pedro Pablo Gómez, ubicada en la vía Jipijapa-Paján, empezó a difundirse hace tres años la existencia de las cascadas Maryland, que se encuentran en medio de la montaña a unos 10 minutos de camino desde el pueblo. El esfuerzo de la comunidad ha estado en la construcción de un pequeño paradero y en guiar a los visitantes. Henry es egresado de la carrera de turismo y constantemente lleva a los turistas que llegan a conocer este paisaje natural. También tenemos otros atractivos cercanos, lo que es Casa Vieja y los petroglíferos que existen también aquí en la parroquia Pedro Pablo Gómez. La prefectura de Manaví interviene para mejorar la vía y aquello aporta para que más turistas conozcan del lugar. La cascada tiene 150 metros de alto y se encuentra dividida en tres caídas en una forma de escalera. Una hermosura, tenemos agua, la gente viene los fines de semana bastante. También en Jipijapa, pero en la comunidad Hulcuy, un hallazgo arqueológico de hace dos años ha animado a los habitantes a tener en exposición restos aparentemente de la cultura manteña. Desde el 2015, aquí lo ha visitado el turista cualquier cantidad de todas partes. Pero quieren consolidarse como museo arqueológico y esperan la construcción de infraestructura adecuada para beneficio económico de su comunidad. Que sea bien reconocido porque ya ahorita se lo declaró patrimonio cultural. Aquel reconocimiento lo impulsó la prefectura que ya planifica edificar un local en Hulcuy para la exhibición de las piezas. También se promociona el resto de atractivos de la zona rural sur como parte de la oferta turística de Manaví. En los cantones de Puerto López, con el circuito del Colibrí, en Machalilla, Salango, estamos hablando también del cantón Paján, en la cascada de San Francisco, que está a 15 minutos de la cabecera cantonal. Es así que para este feriado la opción no solo es playas, también hay bellos rincones de la zona rural para vivir a plenitud el contacto con la naturaleza. Desde Manaví, Karen Ceballos, Ecuador TV. Y hace menos de una hora se registró un tiroteo en un supermercado de Colorado, Estados Unidos. La policía evacuó el centro comercial donde se produjo el incidente. Este video circula por las redes sociales. Según información de medios locales, se reportan varios heridos y al momento no se sabe la condición de los lesionados y si el atacante ya fue detenido por los agentes de Colorado. Y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el fin de la lotería de visas tras indicar que el atacante proveniente de Uzbekistán, que mató a ocho personas en un atentado, ingresó al país con este programa. Las autoridades de Estados Unidos indicaron que Saiful Saipok, de 29 años y de origen Uzbekistán, autor del atentado en Nueva York, que este martes dejó ocho muertos y dos heridos, está detenido en un hospital recuperándose de un disparo por parte de la policía, organismo que confirmó su radicalización al autodenominado Estado Islámico. Las notas estaban escritas en árabe, pero básicamente la nota decía Estado Islámico permanecería por siempre. El atacante tenía residencia en Estados Unidos desde 2010. Su ingreso se dio por la lotería de visas, por lo que el presidente Donald Trump anunció la suspensión de este programa y otras medidas para combatir el terrorismo, como el endurecimiento del ingreso de inmigrantes extranjeros. Para el FBI, eliminar el proyecto es politizar el atentado. El animal que hizo el ataque, a partir de hoy estoy poniendo fin al programa de lotería de diversidad y politizar la situación refiriéndose a una política de inmigratoria. La policía informó que Saipo vivió en Tampa y luego en Nueva Jersey, donde un día antes del ataque alquiló la camioneta con la que atropelló a lo largo de un kilómetro a ciclistas y peatones en Manhattan. Los agentes dijeron que en su vehículo se encontraron armas de fuego y cuchillo, por lo que se presume que el atentado pudo haber sido mayor que el registrado, sobre todo porque en su primera declaración aseguró sentirse orgulloso. El Papa Francisco desde el Vaticano se solidarizó con las víctimas de Nueva York, también con quienes perdieron la vida en atentados en Afganistán y Somalia. Fanilara, Ecuador TV. Y mientras que Argentina lamentó la muerte de sus cinco compatriotas víctimas del ataque cerca del World Trade Center en Manhattan. Las víctimas argentinas fueron parte de un grupo de amigos que celebraban el 30 aniversario de su graduación de la escuela secundaria y viajaron a Nueva York. Cinco de ellos sobrevivieron. En Rosario, ciudad donde se ubica el Centro Educativo, se guardó un minuto de silencio. Además, las autoridades declararon tres días de duelo, mientras que el presidente Mauricio Macri lamentó lo sucedido. Creo que todos quedamos muy golpeados, muy duro, muy duro. ¿Puedo hablar con el presidente Trump? Mis condolencias, no me he comunicado con nadie, mis condolencias a la familia, estamos a disposición en lo que podamos ayudar. El fiscal interino de Nueva York, Hong King, presentó cargos contra el atacante por terrorismo. El proceso por el cual el departamento decide la búsqueda de la sentencia de muerte es un proceso debido. Y también hay que notar que esta es una presentación de cargos. En algún momento habrá una sentencia, veremos cuáles habrá. Quizás en algunos casos habrá una sentencia de por vida, pero podría existir la condena de muerte, pero habrá que pasar por todo este proceso. Mientras que el FBI busca a una segunda persona en relación al ataque. Fernanda de la Bastida, Ecuador TV. Y además del paisaje, el clima y la arquitectura, Cuenca se caracteriza por el dialecto morlaco. Hay expresiones y palabras muy propias de la capital azuaya que ahora explicamos con un poco de humor. Son varios los investigadores que han dedicado tiempo para escribir libros sobre las palabras morlacas. Términos muy propios que caracterizan al dialecto cuencano. Santiago Illescas prefiere exponer con humor ese amplio número de expresiones. Ahora me han hecho la invitación los amigos de Ecuador TV como la mamita Michi, doña María Mercedes Hugo Johnson, o mala, más conocida como la mamita Michi. La Michi me dicen los muamblas, los riquindísimos. Son expresiones lingüísticas heredadas de generación en generación que dejan a los visitantes con la incógnita de conocer qué queremos decir los cuencanos. Aquí una explicación. Son cosas nuestras, son propias, ¿no? Vendrán para que vayan gustando la coladita morada con la guagua de pan. Porque las huambras carichinas de hoy en día ya se han olvidado de hacer eso. Ah, pues la carichina es la huambra de fecia, ¿no? Ahora no está haciendo mucho frío en Cuenca, más bien está haciendo hasta ahí. Hasta ahí está la calor de una vez. Uy, taray, y no hay, no está para decir chichay. Qué gara que van a estar las fiestas, sí, qué gara que está la comida. Tomar un mixito, sí, hecho del penghoff, donde se sacaba el pulque. Entonces, tomar, pegar un punto, que los huambras hoy en día piensan que el punto es otra cosa. No, pegar el punto era asentar con un buen taquito, ¿sí? Un gloriadito. Y que viva Cuenca, chola cuencana, mis cholesas, mis cholas. Pero la chola es buena moza de antes, pues la chola, la chola que usaba la candonga, la pollera, el lafal del bolsicón, bien puestito. Ah, la chola que no es carichina. Las cholas que se levantan de mañanita para trabajar y esta cuando está chichayita, frío, helado, tiritando, se sale a trabajar. El hombre también bien puesto, bien puesto, su terno, su saco, así bien lindo, elegante para las fiestas, ajo para irnos tomando una agüita de piti, más ahí al lado las florcitas, ahí también para ir comiendo una espumilla rica para ir a festejar, estás gustando paraditos y a ver si nos vamos a dar una vuelta por el Cajas rico. Un poquito también machando para que caliente un poquito el sol si quiere, alguna cosita en la noche para estar lindo bailando, quizás suelten un cuete, quizás haya un cuchillatonito de espelta, siguiendo bailando así bonito porque esa es mi cuenca, para comer un can largo, pero vendrán bonito para disfrutar el feriado así rico de mi cuenca querida. ¡Que viva cuenca! César Tacuri Vintimilla, Ecuador TV. ¡Que viva cuenca! ¡Que lindo que es ese cantadito! Bueno, por allá nos vamos. Y bueno, antes de cerrar, queremos comentarles que este jueves 2 de noviembre, a partir de las 23 horas, 46 barrios de la ciudad de Quito se quedarán sin agua debido a trabajos relacionados con el metro de Quito. El servicio se restablecerá de forma paulatina el sábado 4 de noviembre. Los lugares afectados serán 10 barrios de Belisario Quevedo, 4 barrios del Centro Histórico, 7 barrios de Iñaquito, 9 barrios de Ichimbía, un barrio de Jipijapa, 3 barrios de Mariscal Sucre, 3 de Nayón, 1 de Puengasí, 4 de Rumipamba y 4 barrios del sector de San Juan. Para más información puede comunicarse a la línea gratuita 1-800-24-24-24. Ya nos despedimos, enseguida vienen los deportes, les deseamos un feliz peleado, celebren, disfruten de nuestro país que es maravilloso y por supuesto quienes están en Cuenca, en Manta, en Azogues también que estarán en las festividades, en la Mama Negra, a celebrar y a disfrutar este país maravilloso que tenemos. Feliz feriado, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!